Ya lo sabía que o primero lo ilusionas con su PC, luego lo obligas a que te haga el obús. ¿Qué sigue? Ir a Venezuela a hacer video. ¿Qué es esto, man? Es tanta letra que no lo puedo leer. Mi cerebro de chico gamer no me da. Es que a Maurin subió un video, chac. Steps se acabó, ¿no? ¿Qué pasó con la PC? Salió de Venezuela. ¿Qué pasó con el contrato? A ver, si yo pongo a Maurin, Steps PC, ¿cuántos videos me van a salir, man? ¿Qué ha pasado con la PC de Steps? No hablaré más. Steps dice que a Maurin lo estafó, man. A ver. No sé qué pasó con la plata de la PC, se la quedó. Nada, una estafa total. En fin, nada que hacer, ¿saben? Yo creo que un día esto se viene hilo en Twitter, de hecho, debido a eso. El manzana puso esto, brother, hace ocho horas. Brother, yo hace ocho horas estaba durmiendo. ¿Qué pasó? Solo quiero decir algo. Acabo de ver el video de a Maurin de nuevo, explicando sobre la PC de Steps. Ya lleva un 75% y no ha dicho nada más que Steps ya le está yendo mejor, cosa que ya sabemos por qué todos le hemos ayudado. Pero ¿eso qué tiene que ver con el dinero? Está claro que me quedé con el dinero, manzana. Ed Wolo. Le vamos a tener que dar la razón a César Ox. Perdóname por todo, César Ox. Quebo, me acabo de clavar una mano cambiada. Bien, amigos, Tips. Hasta Manute se metió. Yo lo sé todo desde 2022 y no es nada malo. De hecho, a Maurin gastó más que lo recaudado. Y después la cambió yo. Cuando salgan las pruebas transparentes y concretas de la realidad en la que se usó el dinero, yo misma hago un tuit disculpándome. Y no tienen que darme explicaciones a mí. Es a la comunidad. Yo soy parte de la comunidad y yo demando recibos de todo. Ustedes también, chas, ¿no? ¿O les vale verga? Me vale. Me dicen que el Vic le respondió al manzana. Yo no soy ningún hipócrita. Sí lo es. Quiero mucho a mis amigos. Eso es cierto. Si bien es cierto no se le compró la PC a Steps, según tengo entendido, se le entregó ese dinero. Y si es mentira que lo diga Steps, que ya tiene una edad para decir si a Maurin lo ayudó o simplemente lo estafó. Así es mi estimados, Steps ya tiene suficiente edad, ya no tira aguita de arroz en su hora feliz, ahora es pura horchata blanca y cremosa. ¿Qué ha dicho Steps? La verdadera víctima. Metámonos a su tuit. Un GIF de Goku. Ustedes me ven así normal, pero mi cita para este San Valentín es esto. Se nota que es una víctima. Me está acostando, pero llevo todo febrero sin pajearme. No me había dado cuenta que todo este tiempo Steps estaba sufriendo. Es una víctima. A todo esto, como yo me encargué del stream benéfico de Steps y por un momento manejé ese dinero, salí con este stream a decir la verdad y puse este brillante y hermoso tuit. A Maurin y Cameoyo peleándose en Twitter, Steps jugando LOL a cero FPS, yo en Brasil con el dinero de la PC de Steps. Lo único que puedo decir con toda esta situación, amigos, es XD. Vamos a jugar lejos de ellos, brother. ¿Qué bobo? ¿Cómo ves que llevo toda la tarde diciendo a la Steps? Steps, sal de algo, se está empleando por ti. Y a la Steps a las 9 de la noche me contestas. Amigo, me acabo de levantar. Bueno, escúchame, que yo me entregué de todo hace dos horas. En plan, estaba dormísimo, literal. La gente haciendo un show en Twitter, bro. Y la víctima, literal, pajeado y dormido, bro. Feliz de la vida, man. Carezapo, ¿tú conoces a Carelli Ruiz? No, no, no. Hay una promo, Carezapo, que si te tatúas a Carelli Ruiz... Te da una ETS. ¿Aló? Hola, bonita. Es porque tengo que engrosar la voz. Carezapo me quitó de la bonita, güey. ¿Cómo? ¿O sea que soy un trofeo o qué? ¿Cómo que me quito? Yo no le he quitado a nadie a nada. ¡Nadie! Bonita, en tu mano izquierda está Steps, en tu mano derecha está Carezapo. ¿Qué eliges? Yo, 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 yo ni de Kuki. Yo no, yo por ahí no pasó. Yo por ahí no pasó. Oye, entonces sí te dolió el tatuaje de Carezapo de Carelli Ruiz. Ay, bonita. Por ahí, por ahí dijeron que Steps la subió a maestro. Por ahí estaba diciendo. No, falso, falcísimo. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No, no, no me salió a maestro. Qué bonita de la nada amaneció y le dio por ser mi rengar. Sí, pero ¿cómo se enteró Carezapo de eso también? Ah, pero te hizo real. No, pero no le dijeron que ando ahí, o sea, ¿no? Sí, sí, el, el, no tengo, no tengo Torres, tengo Torres, qué bo. Pele, Pele. Es Carezapo de eso es el mío. Pele, Pele. Dale mi chat. Qué bo, por el amor por el perro, hijo de puta. No, bonita es mi yo, una maldita perra. ¿Qué maldita perra? ¿Y esas confianzas? Bonita, la Riven se escondeó en el bush. Bonita, perdón, no le decía a usted, bonita. No, esas confianzitas. Es que esta perra se esconde en el bush. Bonita, pero si yo, yo, la única mujer con la que yo hablo es con usted y con Ani. Yo no tengo... ¿Y esa mentira? No. A la verga, a la verga, yo no me caigo. ¿Pero qué, bo, eres ciego o qué? ¿Qué, bo, está troleando en esa partida, huevón? Cállese, quiero otro. Ay, este hijo de puta, ¿cómo me dijo? Uy, tengo miedo, Carezapo, protégeme. Ahí está chica. Yo voy, yo voy. Yo voy, mi terrencito de azúcar. No. No, wow. ¡Hala, ush, pero... Wow. Todo bien, Carezapo, valió la pena. Tenemos a Heraldo, amigo. A mí antes me siento... Carezapo parece de 40. ¿Cómo que parezco de 40, malparita? ¿Cómo? ¿Perdón? Mira, mira, esta ceviche. A ver. ¿Qué verga? ¡Oh! ¡Ojito a la torre, a la torre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ceviche, ayúdame! Usted tiene como... ¿Qué tal, papá? ¿Por qué están tirando el surrender? ¿Qué pasó? Este game es horrible. Me quiero ir desde así, desde que empecé, bro. ¿Cómo va a ser? ¿Ves de que me trolleó el gankeo en top? No, 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 pero si yo y ustedes vamos bien. Güey, ¿quién crees que mande el surrender? No, le dieron que sí, güey. Ahí se fue este. No, amigo, es que se le fue la luz y esas cosas. Buenas noches, papús. Perdónenme. Es que le están quitando la mirita. Puta madre, man, qué incómodo, brother. ¿Por 10 subs te quedas una hora más? Sí, amigo, por 10 subs me quedo una hora más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Escapo oscuro! ¡Pues el 10 sub! ¡Pues muchísimo un abrazote! ¿Caresapo? Hola. ¿Ya listo para el letal? ¿Qué, vos? Pero si yo ya me iba a ir a dormir, ¿cómo así? No, está empranísimo, amigo. ¿Qué, vos? Pero si todo el mundo se fue, ¿qué, vito? Ahorita todo el mundo regresa. ¿Qué, vos? ¿Cómo así? ¿Qué, vos? Así no se hace, ¿qué, vos? Me dejaron ahí tirado como mi papá, güey. Está baratito el letal. Lo espero, ¿va? Se lo instala y le explico cómo se instalan los mods. Ay, Dios mío. A ver. No es cierto, pana. Vete a dormir, papu. ¡Chinga tu madre, güey! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Get in bar! ¡It's all taken and no giving!